¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? ¿Les ha pasado alguna vez en la vida que todos los astros se alinean para que las cosas les salgan de maravilla? Sí, pues en este video nos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a probar a Tyranitar con llamarada. ¡Yes, gente! Nunca se ve la llamarada en Tyranitar. Ni siquiera yo sabía que lo aprendía. Se me había olvidado e hicimos milagro, gente, sacando el set positivo y no solo esto. Conectamos 5 en total, así que agárrense un mejor asiento y prepárense para lo que se viene. Vemos que en este primer combate terminamos Swampert contra Gardevoir Shadow. Aquí nos damos el lujo de sobrefarmear tantita energía. El Gardevoir que todavía no cae con un Hidrocañón y eso que es oscuro me sorprendió demasiado. Va a volver con Garchomp recibiendo un par de Hidrocañón. Vemos que el Garchomp tiene el básico de Cola Dragón. Veamos qué decide hacer. Deja morir a su Pokémon. Entra con el señor Toppo y el básico de Garra Metal. ¡Interesante! ¡Pero, pero, pero! Acá lo que nos truje es la llamarada. Se va one-shoteado el señor Toppo. ¡Chulada, chulada de llamarada! Regresa Garchomp, cubrimos y ya el básico de Antiaéreo lo borra del mapa. Pasamos al siguiente combate. Hay que estar truchos para saber qué básico tiene Garados. Lleva el básico de Drago Aliento. Eso nos conviene. Si tuviera cascada, haríamos el cambio a Milotic. Cubrimos la coacola. Va a meter al señor Toppo llegando inmediatamente a la taladradora. Pero para algo todavía nos queda un escudito. Sin pensarla dos veces. Directamente llamarada cargándolo hasta el excelente. ¡Oh, oh, oh! Dos escudos. Tenía dos escudos. ¡Dos escudos y no cubrió! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my goodness! Va a quedar Metagross contra Swampert, contra Milotic. Por ahí también tiene al Garados. Antes de que pueda hacer el cambio, le alcanzamos a conectar un Hidrocañón. Tampoco se trata de lanzar luego, luego. Ya me estoy esperando su cambio a Garados. Estaba viendo si podía llegar a la Onda Tóxica. Lamentablemente no lo logramos. No lo conseguimos. Pero al menos el Hidrocañón hace lo suyo. Un poquito de daño. ¿Con quién va a centrar mi Juancho sencillo? Vamos a meter a Tyranitar para ir generando energía. Acercándonos poco a poco al bendito Triturar. Alcanzamos a llegar. Venga, Tyranitar, bájale la defensa. No, al menos le bajaste un escudito. Que eso está bastante bien. Metemos a Milotic. Un Pokémon muy, muy tanque. El terremoto que nos deja un tercio de vida. Pero hay otros Pokés que reciben más daño. Y ya, a full básicos de Cola Dragón nos da la victoria. Ya, tercer combate. Tyranitar contra Swampert. Agarramos y decimos patitas para qué las queremos. Hacemos el cambio a Milotic. Que es nuestro cambio seguro. El Swampert que se queda va a lanzar el terremoto. Sabemos que Milotic es muy, muy tanque. Incluso me atrevería a decir que un Hidrocañón con ese rango de vida tampoco nos va a debilitar. Ya el Swampert, un Surf, sí lo va a despachar. Y el entrenador lo sabe. Decide quemar su primer escudo. Vamos a dejar pasar el Hidrocañón. Total, ya Milotic cumplió su función. Y ojito, eh. Ojito que sí aguantó el Hidrocañón. Metemos a nuestro propio Swampert. Nos baja un tercio de vida. Le queda Metagross. Nosotros sonreímos. Vamos a estar resistiendo el básico de Puño Bala. Y generando neutro con el Hidrocañón. Basta un par para que caiga el Metagross. Pero acá, gente, vamos a cubrir y a farmear. Que el mundo se va a acabar. Hasta 100 de energía. Lanzamos el Hidrocañón. Y se viene el error del Juancho. Empatando la prioridad. Empatando la prioridad. ¿Por qué, mi Juanchito? Ay, está bien. Toda la energía que habíamos almacenado. El Swampert se va a la B. Sale corriendo. El Metagross nos da más energía con su Swampert. Entra con el mismísimo señor Topo. Pero para algo nos queda ese último escudito. Cubrimos la taladradora. Él ya no tiene escudo alguno. Vía libre de poder conectar la llamarada. Un abuso de Topos en este video. Sin embargo, el Metagross le faltaba solo un básico para llegar al puño Meteoro. Y ni modo. Nos llevamos la derrota. Pero, ¿qué derrota? O sea, habiendo otra llamarada contra Iscadril. Maravilloso. Pasamos al siguiente combate. El cuarto del Zed. Tiranitar contra Garchomp. Le hacemos un cambio a Milotic. Veamos que recibimos si Bucle Arena o Tierra Viva. O en su defecto, Enfado. Al final fue Bucle Arena. Nos baja la defensa. Ya alcanzamos el Surf. Esto, pues, ahora sí me vuelve a baitear. Ni modo, gente. Tenía la defensa bajada. No me la podía jugar el Garchomp. Que también invierte su escudito. Y Milotic, aunque tenga dos veces la defensa bajada. Soporta bien el tercer Bucle Arena. Incluso alcanzamos a llegar al Surf. Cediéndonos el cambio. Entra con el señor Toppo. No voy a meter a Tiranitar, gente. No lo tenemos tan farmeado como nos gustaría. Entramos con Swampert. Recibimos esta taladradora. Nos quita un tercio de vida. Le va a quedar Metagross. Y a spamear que el mundo se va a acabar. Se viene el primer hidrocañón. Sobrefarmeamos un pelín. Empatamos en la prioridad. Mi don, mi maldición. ¿Cómo no? Ya van dos veces que me sucede en el video. Ay, Juanchito. Tú nunca prendes. Se viene otro hidrocañón. Acá... ¿Qué voy a hacer, gente? Vamos a farmear un poquito. Y solo rezarle a Zeus. Para que el Toppo no nos vaya a lanzar la taladradora. Él lo sabe. Necesita energía. Se confía. Piensa que va a soportar el triturar. Pero tómala, papito. Tómala. Otra llamarada. Otro señor Toppo. Que nos da la tercera victoria. Y con eso sacamos el positivo. Pero eso no es todo. Pasamos al último combate del set. Recibimos la taladradora en Milotic. Muy buen cambio. Incluso entramos al Mirror. Podemos darnos cuenta en el PC. Su Milotic tal parece no es 100%. Se va por el Zorb creyendo que con eso bastaría para que nosotros cayéramos. Quiero intentar fingir que tenemos hiper rayo. Cae en la trampa. Cae redondito. Le volamos el escudito. Ya el Zorb sumado a los básicos de Cola Dragón. Lo dejan a un tercio de vida. Metemos a Tiranitar. El primer cargado lo voy a cubrir. Esperanzado en que no llegue al que sigue. Pero si llega. Si llega. Ya sabemos que Milotic es muy defensivo. Total. Dejamos pasar el Zorb. Estábamos a un básico de llegar a la llamarada. ¿El Toppo se lo espera o no se lo espera? He ahí la pregunta. La cuestión. No se lo espero. No se lo espero. Gente. Va a quedar Garados. Tampoco es que Swampert tenga un gran match contra Garados. Sabiendo que el básico de Disparo Lodo lo resiste de forma doble. Pero aguados todos. Que tenemos onda tóxica. Ya conectamos. Venga Swampert. Venga. Tú puedes. Ponte la 10 por lo que más quieras. Siguiente Hidrocañón. También lo deja pasar. El Tiranitar que todavía puede soportar el daño de los básicos. Más no de los cargados. Ya tienen quién sabe cuánta energía. Pero ojito. Ojito que se cuela un básico de antiaéreo. Ya estaba sonriendo. Alegrándome por la victoria. Pero el Garados. El Garados con un pez de vida. Un pez de vida. Soportó el básico. No me la contes. ¿Por qué? Este combate todavía me duele. Y ni modo gente. Nos llevamos la segunda derrota. Sacando una chulada de 3 a 2. Y ahora vayamos a un par de combates extra. Donde volvimos a conectar la llamarada. Acá frente a Metagross. Hacemos el cambio a Milotic. Intenté pescar un puño meteoro. Terminé recibiendo un terremoto. Total. El oponente se anima a entrar con Dragonite. Vemos que lanza la Garra Dragón una vez que llega. Yo me dispongo a utilizar mi escudito. Y directamente Ventisca. Nada de estar baiteando. Veamos qué sucede. Le volamos el escudo. De haber salido. Pues sí. Hubiera lanzado un par de sword. Pero ni modo. Es lo que hay. Vamos a entrar con Tiranitar. Cubriendo la Garra Dragón. Preservando la vida de nuestro muchachón. Si entra con Metagross. Vamos a cargarse la llamarada. Y cambiar a Swamper. Pero no. No entró con Metagross. Entra con Garchomp. Sabe que se tiene que quedar. Vamos a intentar conectar la mayor cantidad de hidrocañón que sea posible. El Garchomp. Que nos va a estar bajando la defensa con el bucle arena. Significa que una tierra viva o un enfado. Ya no lo vamos a soportar. No tiene escudo alguno. Solo recordar gente. Que en Tiranitar guardamos mucha energía. Se va por el enfado. Regresa con Metagross. Ya basta de maltratar al señor Topo. Metagross recibe algo. Así como entra. Se va. Pero en la carrera. Pues no íbamos a llegar. Solo dejo este combate extra. Porque fue una llamarada a Metagross. ¿Quién no? ¿Quién no quería ver esto? Y total. Nos llevamos la derrota. Pasamos al último combate del video. Tiranitar contra Swamper. Horrible lead. Volvemos a agarrar las patitas. Y hacer el cambio a nuestro Swamper. Entrando al Mirror. Antes de salir el oponente. Se anima a lanzar un hidrocañón. Va a entrar con el Gordimflon. Snorlax Shadow. Que sabemos que a pesar de tener un poquito menos de defensa. Sigue siendo un Pokémon demasiado tanque. Acá pues nosotros cubrimos el golpe cuerpo. Los básicos del engüetazo. Nos están doliendo muchísimo. Demasiado. Al Snorlax que le tiemblan por ahí. Se anima a utilizar el primer escudo. Cubriendo el hidrocañón. El que sigue lo deja pasar de lleno. Pero ojito. Que Swamper todavía alcanza uno más. Forzándole los dos escudos al Snorlax. Swamper cumplió su función. Vamos a dejarlo morir. Regresar con Tiranitar. No nos va a dar tanta energía Snorlax. Como nos hubiera gustado. Así que hacemos el cambio inmediato a Milotic. Nos responden con Metagross. Por ser agua. Vamos a resistir los ataques a cero. Yo esperaba que esto fuera psíquico. Y no. Para mi sorpresa. Terminó siendo Puño Meteoro. Interesante. Que no se haya animado siquiera a cargar hasta el terremoto. Pero total. El último escudito se lo vamos a guardar a Tiranitar. Porque sabemos que enfrente tenemos un Swamper. Otro Zorb. Que no basta para que caiga el Metagross. Yo ya me estaba saboreando todo ese farmeo. Pero nosotros tampoco caemos. ¿Qué está pasando acá? Entramos con Tiranitar. Se guarda. Metagross no se deja farmear. Y a estas alturas. El Swamper ya tiene dos hidrocañones. Solo es cuestión de que Tiranitar pueda ser capaz de soportar el daño de uno. Se pone la 10. Sí, gente. Se pone la 10. Se pone la 20. Se pone la 21. Vamos por Llamarada. Que he resistido. Pues no me interesa. Es un video que trata de la Llamarada. Y a full básicos de antiaéreo. Posterior al cargado de fuego. El Tiranitar nos da la última victoria. Y con eso finalizamos el primer video del día. Que a mi, gente. Me fascinó. Me encantó. O sea, yo creo que esto merece su like. Obviamente, gente. Obviamente. Perdí muchísimos. Demasiados combates. Pero que hayan quedado estos 7. Qué chulada. Pero bueno, entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó, denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.